¿Qué onda mi raza? Les voy a compartir esta rola Les voy a cantar esta canción que cantaba Sergio Vega Una rola que me gusta mucho cantar No siempre la puedo cantar pero Hoy se las voy a dedicar con mucho cariño Y pues les mando un saludo a mi compa Gallo Hasta Tonalá Jalisco compadre A toda la raza del Arenal De Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan A todos mis camaradas de Jalisco Un abrazote y ahí les va esta rola Disculpe usted Con guitarras Saluditos a todos los paisanos Que andan En California, en Oklahoma A la gente de Texas Abrazo para todos Bendiciones siempre Disculpe usted No quiero molestarlo Es necesario Decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy Camina de su mano Igual que hace un año Ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar Del modo más amable Yo creo indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pasen Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor No hay que esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente Traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Y llévele serenata De modo más amable Yo creo indispensable Yo creo indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pasen Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor No hay que esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente Traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Que nunca cruce por su mente No hay que esperarse Pero no hay que esperarse Que nunca cruce por su mente No hay que 쉬a Que nunca cruce por su mente Gracias.